¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. ¡Qué bueno reencontrarnos con ustedes! Aquí estamos. Esto es Noticias 1 a 7 y 30, este jueves. Hoy es 15 de octubre del 2020. A pesar de los pesares, ha ocurrido bastante este año. Bueno, creo yo, es la sensación que tengo. A pesar de lo difícil que ha sido este año, de la manera en que el mundo se detuvo por tantos meses, fíjense, estamos a dos meses y medio de que se acaba este 2020. Se acaba el 2020, se acaba en mitad de una pandemia que aún no tiene solución, que aún no tiene vacuna, pero que nosotros, como seres humanos, tratamos de evolucionar cada día y de, digamos, emprender este mundo nuevo. Y de reacomodarnos, ¿no? Sí, en medio de un nuevo estilo de vida. Sí, sí. Ahora, y no quiero ser aguafiestas con esto, pero hay quienes tienen una falsa percepción de pensar que si se acaba el 2020, se nos acaba todo esto que hemos tenido que vivir. Y no, no será así. Simplemente será un cambio de año y con casi absoluta seguridad, por lo menos a comienzos del 2021, vamos a seguir teniendo los mismos riesgos y así sucesivamente hasta que no haya una solución definitiva, que va a ser la vacuna en la que están trabajando. Así que no porque se nos acabe el 2020 y se acaba la pandemia. Así es. Quisiéramos, quisiéramos que fuera así, pero no, no nos era de esa forma. Bueno, vamos a entrar en materia, no sin antes agradecerles por estar con nosotros. Nos encontramos en Facebook. Sigue usted también esta transmisión en nuestro canal de YouTube de Noticias 1A y puede revivir esta transmisión en cualquier momento durante el día en Facebook, en Noticias 1A Oficial y en nuestra cuenta o en nuestro portal web noticias1a.com, www.noticias1a.com. Vamos a entrar en materia, ¿le parece? Entramos en materia, nuevamente hablábamos, conversando durante toda esta semana sobre cómo se venían presentando esas cifras de COVID-19 en el departamento. habían bajado muchísimo el número de personas contagiadas diariamente el día de ayer en el departamento de Risaralda nuevamente presenta una cifra por encima de los 200 casos. 220 casos exactamente se presentan el día de ayer en este último reporte que entregó la Secretaría de Salud Departamental, con lo cual ya Risaralda pasó la barrera de los 14 mil contagiados de manera histórica en el departamento. Adicionalmente, siguen aumentando, digamos, de manera proporcional también los números de las personas recuperadas. Ya son 9 mil 707 personas que se han recuperado del virus y con esto el porcentaje bastante alto hasta el día de hoy es de 69.2%. Es decir, de esas 14 mil personas, 14 mil 18 que se han contagiado desde que inició la pandemia, al momento ya 9 mil 707 se han recuperado. Bueno, déjeme anotar dos puntos, dos detalles sobre estas cifras actualizadas que entrega la Secretaría de Salud y la Dirección Departamental de Salud de Salud Pública en Risaralda. Lo primero es que cada vez se hace más estrecho el margen de crecimiento si lo contabilizamos en un promedio de mil contagios. Estamos en mil contagios, alrededor de mil contagios cada semana, ¿verdad? Ahora hemos pasado de esos 13 mil, de esa barrera de 13 mil a 14 mil en menos de una semana. Lo estamos viviendo entre viernes y sábado, el promedio de mil contagios más, si lo contabilizáramos de esa manera. Y ahora pasamos esa barrera de mil contagios o alrededor de mil contagios, es decir, entre los 13 mil y los 14 mil 18 que ahora hay en cinco días. Sí. En cinco días. Es decir, estamos teniendo mil casos promedio cada cinco días en Risaralda. Eso es mucho. Recordemos que el departamento de Risaralda en el eje cafetero es el departamento común, con el índice más alto de contagios. Justamente estábamos revisando que ya el departamento del Quindío alcanzó al menos esa cifra de los mil contagios semanales. Lo que bien, como lo explica usted de esa manera, es muy, digamos, está bien explicado de esa manera que el departamento de Risaralda ya tenga más de mil contagios semanales, tomando, digamos, esa delantera de que es el departamento con mayor índice de personas contagiadas en todo el eje cafetero. Tres mil novecientos setenta y cuatro personas tienen el virus activo hasta la fecha y, digamos, lo veníamos mencionando desde el inicio de esta semana, que es una cifra, si se quiere, alentadora. Hasta la semana pasada eran más de cuatro mil cien personas que estaban con el virus activo y ha habido una reducción significativa y esto debido a la cantidad de personas que se vienen recuperando. El día de ayer hubo seis personas que fallecieron nuevamente a causa de la enfermedad de la COVID-19 y con esto ya son trescientas treinta y siete personas, un porcentaje de letalidad del dos punto cuarenta por ciento. Se ubica hasta la fecha de hoy. ¿Cómo estamos en el caso de hospitalización? Mire, ahí las cosas de la siguiente manera. Hay tres mil ochocientas veintitrés personas que hacen parte de esos casos activos, que tienen o están pasando su aislamiento en su domicilio. Hay un porcentaje de noventa o una cifra, más bien de noventa y siete personas que están en hospitalización general y cincuenta y cuatro están en unidades de cuidados intensivos. Así las cosas, el porcentaje de ocupación total de UCI en Risaralda están sobre el sesenta y dos por ciento. De ese total de tres mil novecientos setenta y cuatro casos activos, es decir, personas que aún son positivas para COVID-19, de tres mil novecientas setenta y cuatro, tres mil ochocientos veintitrés están llevando la enfermedad, sobrellevando la enfermedad en casa, es decir, una inmensa mayoría por fortuna. De lo contrario, bueno, Dios no lo permita, porque estaríamos hablando de un colapso absoluto de la red hospitalaria en el departamento. Se redujo un poco y eso es bueno en medio de todo, la ocupación de camas UCI está sobre el sesenta y dos por ciento y digamos que ha fluctuado ahí en ese en ese porcentaje, entre el sesenta y el setenta por ciento y mientras se sostenga en esos valores, pues la situación puede estar medianamente controlada. ya de setenta por ciento hacia arriba de ocupación, eso significa que empiezan a escasear las camas y ventiladores mecánicos para atender a pacientes que lo requieran y allí entonces las cosas, pues se podrían estar complicando. Básicamente, esas son las cifras, los números, ha superado la barrera de catorce mil contagios Rizaralda en menos de una semana, es decir, en menos de una semana pasó de trece mil a catorce mil. Se hace más angosto ese promedio de mil casos por semana. Veníamos con ese comportamiento entre seis y siete días y ahorita estamos teniendo casi que mil casos en cinco días en el departamento. Así que esto es lo único a lo que nos lleva y lo que tenemos que concluir es que no podemos bajar la guardia, que estamos en el pico de contagio en el departamento, en nuestro primer pico. Ya hay otras ciudades y otras regiones del país que están incluso llegando a su segundo pico, como el departamento de Antioquia, pero en el caso nuestro estamos en el pleno pico, el primero, y no podemos bajar la guardia. Creo que esa es la invitación. Sí, fíjese, hoy hay un acto conmemorativo, cuatro de la tarde encabezado por el gobernador Víctor Manuel Tamayo. Vamos a rendir un homenaje a las víctimas por COVID-19 en el departamento de Rizalala. Qué bueno, oportuno. No, no se había tenido tiempo, llegó para este tipo de actos efectivamente porque estábamos iniciando en el pico de la pandemia, en la etapa de más fuerte contagio. Recordemos que además el gobernador Víctor Manuel Tamayo también fue víctima del virus, afortunadamente recuperado y no se había tenido tiempo de programar este tipo de actividades, pero hoy a las cuatro de la tarde van a rendir un homenaje, esperemos que sea un acto acorde, como dicen estas personas que lamentablemente perdieron la batalla contra la COVID-19. Se lo estaremos contando de manera oportuna. Entre tanto vamos a cambiar de tema, avanzamos en Noticias 1A 7 y 30 y vamos a hablar de un hecho lamentable, desafortunado, absolutamente registrado en las últimas horas en la ciudad de Pereira y tiene que ver con la muerte en un accidente absurdo, muy absurdo, un accidente en el día de ayer donde pierde la vida de una mujer que fue identificada como Gloria Valencia. Digo que un accidente absurdo por la forma en que suceden los hechos, ¿no? Sí, un vehículo estaba parqueado, le iban a cambiar una llanta, es el vehículo que vemos en imagen, es una camioneta tipo Duster, ese tipo de vehículos normalmente son utilizados por empresas de transporte. Sí, es un vehículo con placas de servicio público, en efecto. De la ciudad de Funza, a esta camioneta le iban a cambiar una llanta, al parecer el vehículo perdió los frenos, rodó por esta bajada, subió encima de ese andén y terminó atropellando a esta señora. Es decir, el vehículo se rueda sin conductor. Sin conductor. Sí, sin conductor. No había nadie que pudiera pararlo. Lamentablemente esta señora Gloria Valencia iba pasando en ese momento por el andén, se dirigía a su trabajo, a su lugar de trabajo, que según vecinos, personas allegadas a ella nos habían comentado que hace poco había iniciado en un restaurante. Una persona que además tiene 10 hijos, 47, 49 años, está en ese promedio de edad y lamentablemente termina falleciendo ahí ante la presencia de vecinos, amigos, de los propios hijos que se encontraban en ese lugar. Una pena, una pena lo sucedido. Vamos a ver las, por supuesto, investigaciones del hecho. Avanzan, Juan Carlos López es agente supervisor, agente de tránsito supervisor. Estuvo allí atendiendo la situación en el Instituto de Movilidad y esto dijo al respecto. Aquí sobre la avenida del ferrocarril, en la parte alta, aproximadamente calle 10, al parecer llegó el conductor del vehículo a hacer el cambio de una llanta y parqueó el vehículo. Al parecer este vehículo se desengranó y como la vía tiene una inclinación, pues cogió un poco de ventaja y aquí en la parte ya de Puente Mosquera atropelló una señora causándole la muerte. Toda la documentación del vehículo está al día, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Esta clase de vehículos, por el servicio que prestan, tiene que pertenecer a empresas de transporte. Con esta clase de vehículos no es frecuente que no porten los documentos. Ocurre lastimosamente con más frecuencia en las motocicletas que por lo regular tienen en ocasiones algunos de los vehículos de obligatorio cumplimiento vencidos. Manuel, para tratar de ubicar un poco a la gente, esto sucede en la zona del Antiguo Bavaria, ¿no? Del Antiguo Bavaria, sí. Descendiendo hacia el Puente Mosquera. Sí, descendiendo desde la carrilera, justamente en la entrada de este barrio 20 de Julio, donde está la estación de servicio. Puente Mosquera, está la intersección para dirigirse hacia Dos Quebradas, Alfonso López, Avenida del Río, ahí sucede el desafortunado accidente, es una pendiente, en efecto, y el carro se desengrana, dice el agente de Tránsito López. Hay una de las, digamos, todavía, de lo que se investiga, a pesar de que en el momento, y como lo decía Juan Carlos López, pudieron verificar que tenía toda su documentación al día del vehículo, una de las últimas investigaciones que se esperaba para el día de ayer en la tarde, era revisar si este vehículo contaba con su servicio de tecnomecánica al día. Esa es una de las últimas labores que estaba realizando el Instituto de Movilidad de Pereira, y frente a este caso nos habla el director Sergio Trejos. Bueno, infortunadamente se presenta este evento de tránsito, donde fallece una persona a las horas de la mañana, por eso es muy importante la revisión tecnomecánica. Mucha gente no tiene conciencia de eso, discúlpenme, no piensan que hay ganas de molestar de las autoridades de tránsito, o la policía de carreteras, pero no, es un documento que se tiene que tener al día, se debe exigir, precisamente para evitar este tipo de situaciones, como la que se presentó ya el Instituto de Movilidad, pues está haciendo la verificación de la documentación, la verificación de las condiciones técnicas, el peritaje del vehículo, para determinar si efectivamente obedece a una falla netamente mecánica, o un accidente infortunado. Este 3 de septiembre, Pereira se prepara para vivir una experiencia a cielo abierto, bajo la luna y las estrellas. Llega el primer autocine con alma a la ciudad. Un escape cultural, entretenido y seguro. De lunes a domingo en Expo Futuro, podrás disfrutar de las mejores películas en la comodidad de tu carro. Compra tu boleta a través de la página web www.camarapereira.org.co Consulta cartelera, horarios y protocolos de bioseguridad. Te esperamos para que hagas parte de esta nueva era de cine con alma. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Las investigaciones sobre el accidente donde pierde la vida la señora Gloria Valencia avanzan y en esas investigaciones, pues es muy importante recoger también algunos testimonios de testigos del hecho. Hablamos con ellos. Lo único que vimos fue un taxi pidiendo vida, bajó el otro carro, el carro derecho allá y sentimos el golpe. Cuando vimos fue el impacto que hubo allá con la señora, ella voló y el carro dio tres botes y cayó sobre ella allá. La distinguía porque le hice un arreglo de una chapa en estos días, en la casa de ella. Estaba trabajadora. Trabajaba todos los días, pero no sé qué trabajaba. Pasaba todos los días por la mañana. Ella vivió al frente de mi casa, ella era una gran persona para mí. Todos los muchachos, muy queridos, la verdad es que sí. Yo quería mucho a la señora, muy buena vecina, muy admirable por todos los vecinos. Bueno, muy lamentable, muy lamentable ese absurdo accidente donde pierde la vida esta mujer. Esperamos que las investigaciones avancen para determinar realmente qué fue lo que produjo que se rodara ese vehículo sin control, sin conductor y terminara generando esta tragedia. Vamos a cambiar de tema, Manuel. Y vamos a hablar de la... Casi no, casi no, de manera pública. El alcalde Carlos Maya está cobrándole, como corresponde, porque es legítimo el cobro, le está cobrando a OPAM el dinero que debe al municipio. ¿Qué es OPAM? Para que pongamos primero que todo en contexto a la gente, es la concesión que maneja el aeropuerto matecaña. Sí, el operador portuario matecaña son aproximadamente dos años cobrando este dinero. Son más de 13 mil millones de pesos en estampillas por adulto mayor y por cultura. Pues, obviamente, decía el alcalde, quien primero lo anunció a través de su cuenta Twitter, decía que es un dinero necesario para seguir avanzando en proyectos sociales en el municipio de Pereira. Pues bien, lo hizo público en las últimas horas esta situación de cobrarle ese dinero a OPAM. Y, bueno, estas fueron prácticamente las palabras del alcalde Carlos Alberto Mayalotes. Han pasado más de 45 días después de inaugurar nuestro aeropuerto. Ustedes muy amablemente nos acompañaron a la inauguración del mismo. Sin embargo, la OPAM ha estado en mora de pagarnos las estampillas pendientes de pago. Ellos han incorporado en su sistema de gestión un modelo de defensa judicial, en el cual han implementado un mecanismo de defensa que corresponde a una segunda instancia. Sin embargo, desde el gobierno de la ciudad no nos cansaremos de cobrarle las estampillas que aún están pendientes de pago y que necesitamos para garantizar más inversión social en la ciudad de Pereira. También habló sobre el tema del gerente del aeropuerto. Sí, Francisco Valencia. Me causa, digamos, curiosidad uno de los temas que dice el alcalde. La OPAM parece un mecanismo para tratar de conciliar o no sabemos si es conciliar o no sabemos si es evitar este pago de estas estampillas y este mundo que ya supera los 13 mil millones de pesos. Efectivamente, habló también Francisco Valencia, quien es el actual gerente del aeropuerto Matecaña. La cultura y nuestros adultos mayores requieren de recursos para proyectos de inversión, para proyectos que mejoren su calidad de vida. Y por esa razón nosotros nos unimos a las voces y a las palabras del alcalde que nuevamente le recuerda la deuda que tiene el operador OPAM con la ciudad, con los adultos mayores y con la cultura en materia de la tasa impositiva, los impuestos, las estampillas pro adulto mayor y pro cultura que aún a la fecha de hoy sea deuda y que sería un gran gesto de cumplimiento con la ciudad y desde luego con el aeropuerto. Pues veremos el efecto que tenga este cobro público que le está haciendo el municipio a OPAM, que es el operador del aeropuerto internacional Matecaña. Vamos a cambiar de tema. Recordarán ustedes hace quizá un par de meses, ¿no? Exactamente iniciando el mes de agosto. ¿Fue iniciando agosto? Iniciando el mes de agosto. Me refiero a, bueno, sí, sí, porque estamos ya en octubre, es decir, sí, un par de meses largos, dos meses y medio. Nos estamos refiriendo al intento de amotinamiento que hubo en la unidad permanente de Pereira, en pleno centro de la ciudad, en la 14 con Quinta, la más conocida popularmente como UPPB, ¿no? Hubo allí, recordarán ustedes, un intento de amotinamiento, allí pescaron en Río Revuelto algunos de los retenidos y se fugaron. Hubo una reacción de la policía, incluso con sus grupos especiales, GOES, se recapturaron algunas personas en las inmediaciones del lugar. Otros se fugaron y no se detuvo la búsqueda de esas personas y en las últimas horas hubo resultados. Sí, eran siete personas las que se fugaron en ese momento. De esas siete personas había algunas que habían resultado positivos para COVID-19. Recordemos que además el amotinamiento se dio precisamente por el contagio masivo que hubo dentro de este centro de detención transitorio del municipio de Pereira. Así es, efectivamente, como lo acabas de mencionar, en las últimas horas se recapturaron a dos de estas personas. Precisamente estaban involucrados en un hurto a mano armada en el municipio de Dos Quebradas. ¿Un hurto luego de que se fugaron? Sí, hace poco, eso fue hace pocas horas. Ok. Hace pocas horas. Es decir, se fugaron y continuaron delinquiendo. Continuaron delinquiendo a mano armada, le repito, a una persona le habían montado la cantidad de 500 mil pesos. Además de estos 500 mil pesos, hay un taxista involucrado en este mismo hecho. Hablaron sobre el tema, el comandante de la policía en Ciudad de Pereira, en la policía metropolitana, el coronel Juan Carlos Morales y también el secretario de gobierno de la ciudad, Álvaro Arias. Gracias a la oportuna información se inicia una persecución que llega hasta la ciudad de Pereira, donde se activa todo lo que son los cierres y el plan candado. Nuestras patrullas logran interceptar un vehículo tipo taxi en el cual se desplazaban estos tres delincuentes. Al momento de lograr cerrarlos, se hace la captura, se incautan tres celulares, un arma de fuego y la munición para la misma. Se hizo el cerco policial, se llegó con toda nuestra fuerza pública, se interceptó el vehículo y se generó esta importante captura. Dos delincuentes que se habían fugado anteriormente de la Unidad Permanente de Vida, alias Ojo Picho y alias El Caleño. Ambos condenados por múltiples delitos, homicidio, porte ilegal de almas, estupefacientes, entre otros. Bueno, resaltar de este caso que la policía no se detuvo en, por un lado, en la búsqueda de las personas que se fugaron de la UPPB, que son personas que están pendientes allí de que se resuelva su situación penal. Por eso están como en ese centro transitorio de detención, ¿no? Porque son personas que están siendo investigadas, procesadas y pasan por allí antes de ser llevadas. Casi siempre ocurre, algunas pocas veces son dejados en libertad, pero casi siempre son personas que ya tienen un proceso penal con la fiscalía adelantado y antes de ir a una prisión, pues están en ese lugar. Claro, más difíciles la tienen estos ahora. Claro, esto es un delito nuevo. Se les agregan delitos nuevos, una posesión de armas de fuego de manera ilegal y además el intento de fuga de un centro de detención transitorio. La fuga de presos les aplicarán seguramente. Miren, vamos a cambiar de tema porque en las últimas horas ha estado en la ciudad de Pereira el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, estuvo reunido con las autoridades locales y además haciendo parte de importantes anuncios energéticos para la capital de Riseralda. Sí, se dice que Pereira, bueno, ayer hubo una instalación de paneles solares en el bioparque, en Pumarín, y adicionalmente a esto comentaba el ministro de Energía que Pereira podría ser la primera ciudad del país en alcanzar el 100% de cobertura de energía alternativa. Qué bueno. En todo el país. Qué bueno, qué buena noticia. Además, y qué bueno que sea Pereira una ciudad pionera en el tema. Pues vamos a escuchar justamente, a ver al ministro de Minas y Energía hablando sobre los temas que lo han traído a la ciudad de Pereira. Bueno, el país ha dado un gran salto en energías renovables no convencionales, tanto en sistemas solares fotovoltaicos, también como en parques eólicos. Cuando llegamos en agosto del 18, teníamos menos del 1% de la matriz de generación con estas fuentes y a 2022 vamos a dejar más del 12% de la matriz con fuentes eólicas y solares. Eso a través de subastas, pero adicionalmente lo que estamos viendo hoy aquí en la ciudad de Pereira en diferentes espacios, como la Universidad Tecnológica, como este Bioparque Ucumarín, como el aeropuerto Matecaña, centros comerciales, acueductos, es ya un despliegue masivo de autogeneración, todo con sistemas solares fotovoltaicos. Bien, habló Juliette Porres, quien es la gerente de la empresa de energía de Pereira. Estamos inaugurando el sistema solar en el parque Ucumarí, este hace parte de los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos en techo que estamos instalando en donde están nuestros grandes consumidores. Hoy vamos a tener solamente Ucumarí, estamos en Viva Cerritos, estamos en Centro Comercial Victoria, Centro Comercial Alcides Arevalo. En total sumamos más de 5.000 paneles solares en techo que tenemos instalados, adicionados a los de la Universidad Tecnológica del Colegio Puno Verde. Son más de 1.000 toneladas de CO2 que estamos dejando de emitir en el año y es un proyecto gana-gana. Acá gana el usuario con un menor valor en el costo del kilovato y un menor valor en su factura, gana la empresa con una mayor rentabilidad y ganan los usuarios con un medio ambiente mucho más limpio. 5.000 paneles solares en esos puntos que dice la gerente Juliet Porras, la gerente de la empresa de energía, ese es un tema que seguramente hoy todavía puede pasar desapercibido por muchos. Lo que se intenta con este tipo de eventos y divulgándolos en medios como este, pues es justamente eso, que no pase de manera desapercibida, pero a un futuro, a un mediano, va a ser un tema de muchísimo interés ciudadano. Llama la atención también la cantidad de CO2 que deja de emitir la ciudad, que ya se mide en toneladas. El costo-beneficio es tremendo, exacto, que ya se mide en toneladas. Ya se mide en toneladas y adicionalmente el día de ayer también presentaron una cantidad de bicicletas también eléctricas para el uso de la ciudadanía. Ya, por supuesto, desde hace algún tiempo se viene impulsando el uso de medios de transporte alternativos, aunque me llama muchísimo la atención sobre esto, que vienen aumentando también los accidentes de tránsito donde están involucrados ciclistas en el municipio de Pereira. Y, por supuesto, es algo en lo que estamos trabajando, Johan, también para ofrecerle a nuestros seguidores, pero también tiene que ver con la poca cantidad de espacios para los ciclistas, ciclorrutas, ciclobandas. Realmente es poca, se está quedando, digamos, pequeña la cantidad de metros, de kilómetros que debe alcanzar la ciudad en este momento justamente para poder garantizarle a estas personas seguridad. Garantizar movilidad a los ciclistas, es decir, está muy bien que se incentive el uso de la bicicleta, pero eso tiene que ir acompañado de brindar unas mínimas garantías y espacios de movilidad a los ciclistas. Mientras en muchas ciudades del país se está reduciendo, por fortuna, la accidentalidad de ciclistas, lamentablemente en Pereira ocurre lo contrario. Manuel, antes de irnos, hay que anotar algo sobre el proceso que avanza y no olvidamos de los militares, soldados regulares que en el mes de julio estuvieron involucrados en una noticia que conmocionó al país por la violación de una niña indígena en zona rural del municipio de Pueblo Rico. ¿Al país y al mundo? Sí, dio la vuelta al mundo lo sucedido. Pues hay datos y noticias al respecto. ¿Por qué ellos avanzan en su proceso penal? Sí, bueno, al parecer, Johan, en la última presentación que tuvieron ante la fiscalía, habrían mentido sobre el lugar en el cual se encontraban, y esto a petición, al parecer, estamos investigando sobre esto, al parecer a petición de altos funcionarios, de superiores del ejército. Es decir, habría más personas o más militares involucrados en el tema. Por acción o por omisión, ¿ah? Sí, claro. Y precisamente frente a ese tema se hizo conocer la indignación por parte de la comunidad indígena. Esperemos desarrollar este tema ya en lo que queda de la jornada del día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Nos vamos a encontrar a lo largo de la jornada en este servicio multimedia que ofrece Noticias 1A en redes sociales, con las noticias actualizadas de Pereira, la región y del país, y en www.noticias1a.com. Muchas gracias. 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 Gracias.